Cataluña vuelve hoy a las portadas de los periódicos generalistas. Rajoy exige a más retirar la consulta para abrir un diálogo. El país apunta que el presidente rechazó ayer en el Senado cualquier negociación sobre un plan independentista ilegal. Destaca también en primera página la recuperación del turismo nacional en Semana Santa. La ocupación alcanzó el 76% gracias a la demanda interna. El Mundo, por su parte, remarca que el fiscal ve irregularidades en las donaciones a los partidos. Los datos del Tribunal de Cuentas ponen bajo sospecha la entrega de 11,4 millones de euros por particulares instituciones a los principales grupos políticos. También en portada, la salida de medio millón de extranjeros hace peligrar las pensiones. ABC abre su edición de hoy miércoles con la deriva del Partido Socialista catalán. Dimite la cúpula socialista de Gerona. El exconsejero Nadal encabeza la renuncia de los disidentes favorables a la consulta. Titular es también en primera página para el récord marcado por el turismo en el arranque de 2014 y para Manuel Valls, que ha advertido a los diputados franceses de que los recortes son innegociables. En el repaso de la prensa económica, la banca es la gran protagonista de la jornada. Los grandes del IBEX ya se financian a precio europeo. Con este titular abre hoy la portada de expansión, que apunta que Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola pagan casi lo mismo que sus competidores. Nota también al colchón de 5.000 millones para bajar impuestos, que podría destinarse a rebajar el IRPF en 2015. El economista destaca la pelea por lograr el liderazgo en el sector farmacéutico. Pfizer y Balean abren una oleada de compras por 126.000 millones. Novartis cierra también un intercambio de activos con la británica Glaxo. Titular también para Bankia, que se sitúa entre los 25 grandes bancos de la Unión Europea solo dos años después del rescate. La entidad acumula una subida del 23% en lo que va de 2014, lo que la coloca como el sexto mejor valor. Finalizamos el repaso con cinco días. La CNMV ata corto a la banca. El rotativo vuelve a la carga con las medidas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene previsto imponer para evitar que se produzcan nuevos escándalos como el de las preferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!